¡Hola! ¡Viva la mártir Quiteria! Porque prefirió el sufrimiento a renunciar a la fe. ¡Viva la sin par Quiteria! Porque no hay otra como ella. ¡Viva la alegría del barrio de San Gil! Porque nos hace danzar y reír. ¡Viva la ilusión de mi vida! Porque sin ella no soy nada. ¡Viva esa viajera incansable! Porque predicó por España, Francia y Portugal. ¡Viva ese lucero de la mañana! Porque nos guía desde allí arriba. ¡Viva la reina de la humildad! Porque no pidió nada para sí. ¡Viva tu eterna belleza! Porque tu esplendor bello perdurará en los tiempos. ¡Viva la mujer fuerte! Porque siempre estarás ahí para nosotros. ¡Viva el orgullo de San Gil! Porque venció tentaciones y pecados. ¡Viva la valerosa heroína! ¡Perdón! Porque tu sangre fue derramada cruentemente. ¡Viva el consuelo y el amparo de los Quiterios! Porque sin ti estamos perdidos. ¡Viva nuestra adorada Santa! Porque te veneramos despiertos y aún dormidos. ¡Viva Santa Quiteria! ¡Viva! Se acabó.